Los 7.6 millones de córdobas asignados en el Presupuesto General de la República para el proyecto del Gran Canal Interoceánico debería de ser utilizado en educación y salud y no en un proyecto que debe ser derogado, dijo Freddy Navas del Movimiento Campesino. Bien, sí, sabemos que hay un Presupuesto General de la República que está destinado al proyecto del Gran Canal, que sabemos que es un proyecto completamente fracasado. Más sin embargo, que el nepotismo que existe dentro del gobierno, pues ahí están manteniendo a algunos familiares, amigos, y les están dando parte de los recursos que deberían ser destinados para la educación o para la salud o para la seguridad social, se lo están dando a los amigos del gobierno que están ahí, que están beneficiando a su propia familia. Eso es lo que nosotros sabemos. Y si referente a lo del canal, pues sabemos que es un periodo ya vencido, ya caducó de hecho esa ley del canal, porque nunca fueron presentados los recursos económicos como para poderlo realizar. Más sin embargo, sigue empecinado el en mantener esa propuesta del Gran Canal, ese sueño que apenas es una utopía. Freddy Navas menciona una serie de demandas que el Movimiento Campesino está realizando en Nicaragua y a la vez se solidarizó con el pueblo de Chile y Bolivia. Nosotros hicimos también un decálogo, se puede decir, donde la prioridad o el número uno es el cese de la persecución y la matanza en el campo. Como número dos tenemos la escarcelación de todos los reos políticos y cese la persecución y asedio a los reos como nosotros, que seguimos siendo perseguidos. Como número cuatro, número tres estaba la libertad de expresión y libertad de movilización de la gente y que regresen todos los robados. El número cuatro, si no me equivoco, estaba que puedan venir todos los organismos internacionales de derechos humanos como la CIC, la CIDH, digamos así, el GIEI, el MECENI, los altos comisionados de la ONU. Pero también hemos encontrado en el Movimiento Campesino, en las reuniones que hemos tenido, la solidaridad principalmente con Bolivia. Nos hicimos un video donde instamos al pueblo y principalmente a los indígenas bolivianos a que no se dejen instaurar la democracia o el socialismo o el comunismo del siglo XXI, al igual a los hermanos de Chile que tienen una economía bien fuerte, que no se imaginan a lo que están metiéndose. Pobres los de Argentina que decidieron votar por la izquierda. Los que están votando es por el hambre, la represión, la educación de mala calidad. Para Noticias 12, Castalia Zapata.